Les voy a contar qué tengo en mi cartera. A ver, teléfono celular, porque tengo hijos y marido, entonces estamos comunicados todo el tiempo. Antiojos, que para salir a la mañana, al sol, uno se los pone y está cubierto. Hilo dental, que puedo salir sin zapatos, pero sin hilo dental jamás. Este es el regalo más hermoso que me han hecho, que es el iPod, que tiene 3.000, 5.000 canciones y que me paso todo el día con los auriculares por la calle con esto, así, miren qué moderno. Lo amo, pierdo esto y pierdo todo. Billetera con foto hijos y dinero, poco, pero dinero al fin. Llaves, llaves de casa, llaves de todo. Toallitas, me das por las dudas. ¿Y qué más? Nada más. Un redoxón por si ando medio mal así, necesito vitamina C. Y nada más, señores, eso es todo. No sé si ustedes por ahí se esperaban encontrar una Louis Vuitton con, claro, perfumes, cosas. No soy la persona para eso. Así que, un beso a todas.